pues creo que voy a empezar este este directo que está un poco es un directo un poco improvisado eso es en el micado nos veremos y que sí es un directo que está un poco improvisado pero no tanto se escucha de puta madre gracias pues como decía es un directo está medio improvisado pero que ya tenía en mente desde hace mucho tiempo había varias personas que me habían pedido esto un directo dando dando consejos a la gente para progresar no necesariamente para para principiantes pero evidentemente habrá muchos consejos para principiantes otros para gente que ya está más iniciada o gente que se estanca un poco en algún punto en concreto evidentemente la mayoría de ellos aplicados al 2x pero muchos de ellos se pueden aplicar a cualquier juego de lucha y yo creo que muchas cosas de la vida al final no también este es un directo por ejemplo me había pedido will 85 gail me lo pidió hace un tiempo y y alguno más me lo había pedido alguna vez roger scroll creo que me lo había mencionado alguna vez yo también tenía ganas de hacerlo y se une al resto de tutoriales que he hecho del 2x en mi canal de youtube marca de 7 en youtube simplemente tenéis un tutorial de general del 2x es un vídeo de dos horas y media pero que tenéis una lista de reproducción con los minutos en los que empieza cada tema así que podéis buscar la parte en concreto que os interesa tenéis un vídeo de consejos para torneos de 2x que también un poco genérico pero intento aplicar cosas más específicas del 2x y por último un tutorial de honda que sé bueno evidentemente es un tutorial para entender únicamente ese personaje para jugar contra él y para jugar sobre todo con él vale que es el personaje que mejor os puedo enseñar a jugar porque sé que juego yo buenas axel qué tal cómo va eso muchas gracias de verdad veo a menudo tus comentarios pues nada este directo para la gente que no lo pueda ver entero o que no porque no lo pueda ver hoy por la razón que sea pues irá a parar también al youtube y ya está vale y bueno como os decía van a voy a tratar temas que son un poco genéricos y un toco y otros que son muy específicos del 2x o del hardware y software que tocamos nosotros en 2x vale pero bueno en todo caso vamos a ir viendo cositas poco a poco para empezar voy a poner esta imagen bien tío gracias a tus vídeos dejé de dar tanto asco con ciertos juegos de lucha hombre pues me alegro yo tampoco te voy a enseñar a muchos juegos de lucha y es discutible hasta cuánto hasta el hecho de poder enseñar creo que también es discutible pero bueno si en alguno te ha servido oye pues mejor que mejor me alegra oír eso al final pues los juegos de lucha son usar las manos y la cabeza igual de rápido muchas veces no y nada estamos viendo una foto que voy a tener aquí de fondo para para ilustrar sobre todo para aprender con vientos chulos hombre que aprender con vos mola pero ya veremos después que hay que aprender otras cosas también no sólo con vos y la foto que estamos viendo es la foto de la comunidad 2x bcn en guión en el xsb 2019 que es el torneo en el que nos juntamos nos juntamos hay que disfrutar de los fighting está claro sea sonopro se disfrutan yo tampoco soy un pro y me lo paso teta pues nos juntamos 12 jugadores de la delegación española de la comunidad 2x bcn aquí estamos en la foto con los tres japoneses con fujimón que ganó el torneo fujimón dj más un ken que quedó finalista y shogatsu oldonda ahí no veo no veo quien le ha dado el nombre no he visto quien le ha dado buenas doctor gust bienvenido no sé si eres tú si eres tú te ha dado no ha aparecido bienvenido que tal como va eso no sé por qué no se ve no sé por qué no se ve no sé por qué no se ha visto esto pero nada en todo caso está buen último en unirse sí pero normalmente hay una animación de unas chicas que hacen las manitas de onda y ahí no sé por qué no ha aparecido bueno en todo caso lo he oído así que bienvenido las chicas que dan dos coidos hoy a ver déjame ver no sé por qué no sé por qué no se ve bueno igual lo siento muy yo yo tocó todo estaba bienvenido ahora también se ha unido al canal bienvenido y nada decía esto es la delegación española con los tres japoneses aquí estamos fuimos 11 y falta y falta yo mclean que se tuvo que ir ese día por desgracia estaba copa y nada pues en este stream voy a tener esta imagen de fondo pero iré enseñando otras cositas vamos a tratar una serie de temas que que creo que son interesantes para progresar en el 2x seas debutante jugador intermedio y bueno si eres un jugador más avanzado pues muchas de estas cosas ya las tienes seguro en cuenta no pero bueno ahora esto va a ser más sobre todo para cuando empiezas esto lo voy a llamar decide tus objetivos de manera realista que quiero decir con un de manera realista pues por ejemplo que sepas para qué quieres jugar para qué quieres mejorar quieres mejorar para sentirte bien con tu nivel pues nada no hay mucha presión asume asume es un reto aceptable a partir de un nivel bajo pues bueno asumes mejorar un poco está bien pero claro cuando empiezas un juego dices yo quiero ganar a todo el mundo aquí si hay mucha gente hay mucha gente buena igual te pegas una leche igual te te vas una decepción así que hay que ser un poco realista con ese tipo de cosas entonces hay que asumir retos o quizás por ejemplo asumir un pequeño reto quiero no tener tantas dificultades contra tales personajes buena ruge bienvenido quiero no tener tantas dificultades contra estos personajes una vez mejoras eso luego ya te puedes proponer otro objetivo vale hay que proponer un primer objetivo un segundo pero pero no puede haber mucha distancia entre entre tu nivel actual hay que ser autocrítico tu nivel actual o tu experiencia en el juego y tu y tu objetivo final buenas las vegas que tal no puede haber no puede haber mucha distancia y ya vais a ver que el tema de la distancia es algo que voy a tratar en otras ocasiones yo creo que eso es una cosa que conviene evitar vale pero decir bueno porque quiero mejorar que quiero tener un buen gail quiero quiero dominar ciertas cosas quiero quiero ganarle a mi primo del barrio quiero ganarle a mi primo del barrio quiero ganarle a quiero ganarle al marca de que no me gusta su onda quiero quiero ganarle a tal que no van a la otra hay que decidir qué es lo que qué es lo que quieres hacer vale así te ayuda a concentrar un poco la atención y centrarse lo que quieres hacer vale siguiente tema un poco en relación a eso es que hay que jugar en base a esos objetivos vale tu objetivo ganar la marca de que le gusta demasiado el onda hombre ese ese yo creo que alguno alguno lo tiene en mente eso por ejemplo hablando de eso si quieres ganarme a mí con onda pues qué vas a hacer para ganarme a mí yo jugando onda pues lo mejor que puedes hacer es ver cómo se juega contra onda y jugar contra ondas jugar contra otros ondas que quieres ganarle a las vegas que ha aparecido por aquí pues tienes que entrenar contra sagas y luego también tienes que ver un poco la diferencia que hay no si le quieres ganar un jugador muy bueno bueno le quieres ganar a las vegas que tiene un muy buen sagas pues claro vas a tener que entrenar bastante si no tienes un buen nivel tienes que tienes que jugar lo digo en serio es lo digo en serio tienes que jugar en base a lo que a lo que quieres hacer no sólo ya en tratar las cosas que tienes que hacer para ganar sino también dedicarle el tiempo necesario no no va a ser jugando media hora a la semana que vas a ganar a las vegas a que para mí oa quien sea en en un mes o sea hay que ser realista y hay que jugar en base a esos objetivos eso está claro vale pero de la misma manera aunque hay que jugar en base a esos objetivos tampoco hay que obsesionarse porque por mucho que nosotros le dediquemos mucho tiempo al juego que intentemos hacer cosas que intentemos mejorar no deja de ser un juego por mucho que nos guste es un juego y si dejas de verlo como un juego yo creo que al final no se disfruta y hay mucha hay mucha gente que igual tampoco le importa no verlo como un juego lo ve como otra cosa y no le pasa nada para gente que para que le puede llegar a la que le puede llegar a suponer un problema mi obsesión mi obsesión es no tirar el stick por la ventana por eso se te rompió no confiesa dijiste que tenías el stick roto se te jodió porque lo tiraste por la ventana te tocó te tocó una chulis alta harina y algo así te pasó pero es eso no hay que obsesionarse yo creo que hay que disfrutarlo como un juego y entenderlo como un juego por mucho que queramos mejorar y que queramos aprender digo esto y a mí también me pasa que me enfado me cabreo le pego una hostia al stick cuando estoy jugando mal o lo que sea este tipo de cosas si está todavía estefanía por aquí por el chat lo puede lo puede confirmar o sea que este tipo de cosas a mí también me pasan y son normales pueden pasar tengo el estilo jodido desde hace tiempo la verdad es que alguna hostiales estos meses sitio ya te digo me pasó la semana pasada también con la liga de los franceses pero bueno con la liga europea total yo creo que no hay que obsesionarse ni con los objetivos que nos pongamos por eso hay que ser realista con esos objetivos ni con los resultados tampoco dices hostia no me sale bien entonces o no le he dedicado el tiempo suficiente o lo estoy haciendo mal no hay otra o lo estoy haciendo mal o no le he dedicado el tiempo suficiente o sea le dedico más tiempo o miro que estoy haciendo mal vale a otro consejo que éste ya implica un poco más a la comunidad esto es lo voy a llamar déjate aconsejar vale de aconsejar porque hay gente que sabe más que tú así que qué mejor que una persona que sabe más que tú para poder ayudarte no ojo no todo el mundo sabe enseñar no todo el mundo sabe explicar no todo el mundo quiere es verdad que poca gente hay poca gente de la comunidad que no quiere ayudar por lo menos en el 2x yo creo que hay poca pero hay mucha gente que no le sale muy bien vale en me olvidado de una foto hay una foto de de un xsb ojalá la tuviera la tuviera aquí hay una foto de nuestra no está no está no está no hay una foto de goiko jugando súper concentrado y ricky mirando al lado esa foto es buenísima y me parece que ilustra muy bien eso porque en ese torneo ricky estuvo explicándole un montón de cosas a goiko y hoy con ese torneo mejoró muchísimo hueco venía de una estancia en japón notamos muchísimo en level up en ese torneo pero después de ese xsb y aún no temas level up y esa foto de de ricky detrás mirando los pupilos y maestro era exactamente eso y además goiko es alguien que sabe sabe escuchar que también hay que saber escuchar y sabe explicar porque ahora hizo de tutor hizo de maestro a rusia y lo hizo muy bien o sea que eso es importante pero bueno hay que dejarse aconsejar y también hay que saber escuchar porque lo confirmo gracias rusia porque igual es bueno esto es un poco más crítico lo que voy a decir pero si alguien como decir si alguien os da un consejo y acabáis hablando vosotros más que él más que las personas que os ha dado consejo para mí hay un problema porque si si tu red de consejo y acabas hablando más poniendo normalmente poniendo excusas en muchas veces que no vienen al caso y tal entonces hay agua y que no hay agua y que no está bien porque si te dan un consejo no eres tú el que tiene que hablar y las excusas probablemente el otro ya las conoces porque si no no te daría un consejo pero no sé hay que saber escuchar yo creo y luego aplicar los consejos a lo mejor hay consejos que no son buenos es verdad pero por ejemplo si os dicen o sea con riu y esto va por ti rusia con riu hay que mejorar el show riu no sé qué y al cabo de un mes volvés a jugar con él y el show riu está ahí como asignatura pendiente todavía bueno las cosas van como van o sea eso cada uno a su ritmo pero pero es verdad que hay que hay que saber escuchar y luego hay que querer hay que querer aplicarlo no creo que sea el caso de rusia no querer aplicarlo yo creo que centro a la atención en cosas más básicas y eso es muy importante que es algo que abordaremos después también pero bueno yo creo que es importante con eso hablar con la gente con la comunidad en general porque suele haber gente que tiene más experiencia que tú luego evidentemente es importante que le preste la atención sobre toda gente que juega con tu personaje con tu muñeco y que lo juegue mejor que tú o incluso gente que sea de un nivel similar y podéis compartir cosas vale por ejemplo yo he hablado en los torneos hablo mucho con el jugador este de antes que fuera también con honda o juan y fuera gail pero con su honda hemos hablado mucho porque con sobre su honda hemos hablado mucho y para sobre el mío porque los hemos comparado muchos los niveles bastante similares y hay cosas que él ve en mí que que le gustan hay cosas que yo veo en el que le gustan y lo charlamos eso no con el con sarga también hemos hablado mucho pins o a bits bits está eufórico desde que dos desde que quedó segundo en un torneo de cuatro está está que no hay quien lo aguante está ahí madre mía yo creo que la mujer lo va a echar de casa porque se le han subido los humos segundo en un torneo de cuatro y tuvo que tuvo que jugar de pesca y pinta te quedar bien cómo vas con ganas de verte ya tío y y también es importante a hablar un poco con los rivales que te cuestan por ejemplo alguna vez me ha pasado por ejemplo con tu acac me hacía el loop de yoga flame para que dalsim me hacía el loop de yoga flame en la esquina y hostia yo no sé cómo salir con esto y me dijo espaneaban y manitas flojas desde entonces me lo dijo él y desde entonces esto es buenísimo y la peña te puede decir cosas no te lo van a decir en plena partida porque te quieren ganar pero después te lo van a decir porque te lo van a decir porque quieren que mejores caminar la gente porque quiere que mejore otro porque si mejoras tu mejor o yo ese es el tema si mejoras tú voy a acabar mejorando yo y esa es la parte importante porque como jugamos juntos si tú mejoras me haces jugar mejor a mí y y esto va así para si no mejoras pues no me obligas a mí a mejorar por lo tanto puede seguir jugando igual porque te gano esa parte pues es importante y de hecho preguntar a los rivales que te cuestan también les podéis pedir partidas y podéis jugar por discord y decirle o incluso en presencial no le dices oye cómo es que esto me gana siempre que puedo hacer o como como le puedo hacer antiaéreo a esto vital y si la otra persona sabe te dirá tienes esto o aquí no puedes hacer nada pero tienes que intentar evitar esta situación de otra manera y tal no sé qué y ese tipo de cosas se hablan se puede se puede mejorar en eso vale creo que es creo que es útil creo que es útil y que es importante buscar esos rivales y charlar con ellos en la medida de lo posible luego si alguien no puede pues tampoco tampoco nos creáis que es que vaya está endiosado este tío es que a lo mejor al tío no le va bien conectarse a charlar contigo y tal y y ya está o sencillamente es un poco torpe hablando dando consejos a la gente pero no no es necesariamente que esté endiosado vale y bueno eso va a ser un poco lo que es la parte está de comentar con la gente vale vamos ahora a lo que yo he llamado estudiar voy a ir un poco al grano si en algún momento tenéis alguna pregunta de algún consejo pues no dudéis en preguntar vale pero bueno yo creo ir un poco a saco con esto porque si no los directos siempre me acaban haciendo larguísimos y creo que no vale mucho mucho la pena ahora lo he llamado a esto estudia que qué significa esto de estudia pues esto de estudia significa por ejemplo revisar la guquipedia que vemos aquí en imagen la guquipedia un momento aquí la guquipedia que es esta web que hizo yoga boy con un montón de información la parte advance todavía no está pero bueno la veguín era intermedia y sigue está así que está lista una web que hizo nuestro querido yoga boy tiene que tenemos un montón de información por ejemplo game basics aquí lo tenemos por cierto si queréis si no sabéis quiénes son los jugadores buenos de estos de nuestros personajes también lo podéis preguntar le puedes preguntar a la comunidad española 2x bcn pero estáis aquí a 2x bcn en twitter o me preguntáis a mí mismo oye oye marca de quién juega bien con gail en españa quien juega bien con con chuli en españa que juega bien con dj y os pasaré a él vale por ejemplo tenemos un freqüent cuestiones y tal no qué versión de cuál es la versión de super turbo que estoy mucho más didáctico no se trata todas las versiones disponibles cuáles son los nombres de los jefes hay una escena competitiva y tal bueno en fin esto es un poco más teórico pero esto hasta que un poco falló en esto el setup la idea del setup cómo se puede jugar bueno esto está hay que actualizarlo un poco pero en general es bastante cierto como cómo se puede jugar esto en condiciones bueno en un mame pues si está bien en un emulador pues está muy bien cada vez es mejor la emulación por ejemplo en él en el hd remix de playstation 3 y sobre todo xbox 360 para jugar online la versión de dreamcast es buenísima pasa que tener la versión física real del juego es una pasta luego un cps 2 con una crt que es una versión muchísimo más pro un crt con un llama y luego ya con la cabina es muchísimo más caro pero bueno son opciones para jugar y quedar la parte que os puede interesar más de la wikipedia es la parte de va a seguir intermedia por ejemplo con las tier list del juego que sería algo así en general siendo estos los top tier su ligue está un pelín por debajo pero garra boxer dal sim y ol sagat luego dije río gael que a lo mejor puede estar aquí arriba también depende esta parte es un poco ambigua así luego dictator que está entre aquí y abajo etcétera bueno esto es para que para que os hagáis una idea no por ejemplo que juegas con blanca pues tienes que asumir que estás jugando uno de los peores del juego vale aunque luego es un personaje muy accesible eso sí que juegas con el que bueno sabes que tienes un personaje de intermedio que puede dar problemas prácticamente etcétera vale esa es la un poco la idea de la tier list en este juego los match ups parte muy interesante también la media por ejemplo para honda el río honda es un dos y medio para honda y medio para para río honda blanca es un siete para honda es muy favorable honda zangief es un 8 o más para honda etcétera no dije y un 3 bus más de ganancia está generoso aquí gail un dos y medio etcétera vale así con todos los personajes y esta es una parte interesante también tenéis repeticiones de algunos vídeos es verdad que muchos de estos son bueno no todos son tan viejos la verdad que hay algunos que son bastante modernos repeticiones de leyendas japonesas vale de ft 5 que son exhibiciones que pueden estar bien para estudiar un poco vale pero bueno después iremos a la parte de los vídeos y ahora vamos a ir a la wiki que la wiki de veis aquí el enlace la wiki de shoryuken de super street fighter 2 turbo super street fighter 2x que es la web claramente más más completa de más completa del juego vale de en lo que es información técnica perdón está moviendo perdonad lo que es información técnica frames mecánicas y demás es completísimo vale la introducción larguísima los personajes pero luego tenéis por ejemplo un poquito vamos a ver los temas va a tener un vídeo aquí de introducción que este vídeo pues está muy bien también estoy bien también nos lo recomiendo ver pero por ejemplo vamos a ver balrok boxer fijaos toda la información la barra aquí a a la derecha toda la información que vais a tener sobre sobre boxer vale reparo bueno resumen competitivo es uno de los cinco grandes del 2x el top tier vaya no tiene match ups negativos y luego algunos que puede perder principalmente zangief que no es necesariamente uno de los peores que es considera que no es por lo que algunos no lo consideran realmente uno de los peores personajes del juego bueno etcétera es bastante fácil de utilizar como principiante y luego es una opción sólida para si quieres ganar y tener un buen punter pico todas las partes buenas todas las debilidades etcétera diferencias entre la versión nueva y la y la vieja porque ya debéis que hay dos versiones de los personajes como elegir los colores y todos los movimientos con la frame data vale 2x no es un juego en el que haya que contar mucha frente a la gente no está ahí con la calculadora y demás pero por ejemplo ves la hitbox de los golpes ves que hay algunos que llegan lejísimos y tal acabete eso está muy bien vale el de shaper indica que tiene mucho alcance también este puño medio que es buenísimo es el puño el puño fuerte el puño fuerte de cerca perdón puño medio pero bueno más ataques normales saltos veis todo al detalle los agarres y los ataques especiales vale esa perda slow la información súper completa vale hay que saber inglés pero bueno y esta es una web que digamos que esta es una web súper completa vale barro play styles cuatro estilos básicos para jugar con con barro un poco más más de ritmo rápido sin cargar el tap o cargándolo muy poco cargando ya un poco más el tap con muchos 24 que es quizás solamente el estilo más frecuente luego alternando combates en los que lo utilizas en los que no y luego jugando de una manera un poco más tranquila pero cargando el tap a saco que es una amenaza bastante vista bestia cuando cuando interesa y luego dices también hay un estilo defensivo que es especialmente bueno y necesario contra zangief y contra onda el uso del tap etcétera ya veis hay muchísima muchísima información para match ups que hay que hacer contra todos estos será completísimo vale la wiki de eso río que en del 2x etcétera y esto con cualquier personaje vale incluso con la versión old de los personajes y con todos y esto creo que está muy bien vale volviendo al tema de los vídeos este de la wikipedia twitter que no lo quiero tener abierto volviendo al tema de los vídeos voy a poner aquí un vídeo al tuntún va creo igual contra seo que creo que además lo voy a hacer poco este voy a bajar el volumen pues aquí tenemos 22 leyendas de japón el honda más en forma ahora mismo de japón contra la mejor chum de tokyo creo que es ceo una de las mejores chum lisa ahora mismo junto con con hide una chum buenísima y está muy guay sobre todo lo que es el honda más en forma ahora mismo sobre todo yo cuando tienes un cierto nivel ver las partidas de de japoneses porque claro es el nivel es el nivel máximo del juego vale pero pero aunque mola mucho y es como la gran referencia yo recomiendo sobre todo cuando empezamos cuando queremos aprender bajar el listón y ver a los mejores jugadores de europa en cosas los mejores de tu propio país de españa o de eeuu también bueno evidentemente de francia de inglaterra y ver lo que hacen ellos porque vuelvo al tema de la distancia si hay mucha distancia entre el nivel real y el nivel el nivel del jugador al que estás viendo y el tuyo hay muchas cosas que se te escapan por mucho que veas y tal hay muchas cosas que quieren que no bastante que no te vas a dar cuenta yo vuelvo a ver ahora el mítico maucus o mundo del torneo de las leyendas 2012 y cada vez que lo veo veo cosas nuevas hay cosas que se me habían escapado que no había visto cuando vi el vídeo hace nueve años porque en ese momento no tenía conocimiento años después ya tenía un poquitín más pero no demasiado y así poco a poco pero claro el tema es que si hay tanta distancia pues va a haber muchas cosas que se escapen esto es como esto es como cuando aprendes buenas hueco que tal esto es como cuando aprendes un idioma cuando aprendes un idioma yo que soy profesor de español como lengua extranjera bueno ahora en la enseñanza de lenguas hay una idea que se llama input comprensible que básicamente para mejorar tu capacidad en una lengua tienes que oír algo en esa lengua extranjera que puedes llegar a comprender por lo tanto hay que bajar el nivel para poder entenderlo alguien va a entender a alguien que aprende español pues me va a entender a mí cuando le hablo español más como un profesor y tal que si ve la casa de papel la gente se cree que viendo series y tal va a aprender español no porque no se entera de nada por la casa de papel ponen narcos y de nada voy a aprender español sí claro claro voy a poner reggaetón voy a aprender español sí seguro pues aquí es igual tienes que ver a alguien que está más cerca de tu nivel vale esa es la idea ahí es donde yo creo que es importante donde es importante ver gente de un nivel más próximo al tuyo yo por ejemplo he visto muchas partidas de milanea mucho muchos vídeos de sargat de la época jugada con honda cuando hace que el pico con honda porque es un nivel mucho más cercano al mío vale mola ver algún su mundo me flipa pero he tardado años en entender exactamente qué es lo que hacía su fondo vale por eso creo que yo os recomiendo eso ver partidas de jugadores de un nivel más similar al al vuestro primero por mucho que todos tengamos la tentación de ver a japoneses y otra cosa que hay que ver evidentemente son vuestras propias repeticiones por eso está bien participar en torneos sobre todo en torneos donde hay stream porque así después podréis ver vuestra propia partida y habrá alguien que verá estará comentando vuestra parte propia partida y ahí podrá el pavo que dice en el stream dice ves aquí si el pavo es el tío que comenta el stream conoce el juego comentando el que comentó el torneo conoce el juego bien pues podrá decirte esto se tiene que no tendrías que hacer así esto así y esto es importante luego no más en otra mejoría es cuando más he jugado con gente buena sí efectivamente de eso me encanta que me parece jugar con gente buena la verdad es que es la mejor manera de curtirte si luego te sabes adaptar porque si esa persona tiene un nivel más alto a ti te obliga a subir el nivel realmente lo que dice que para es es completamente lógico en tu caso por ejemplo yo entiendo jugando conmigo pues claro eso te ha permitido ahora a cualquier onda a cualquier onda que sea un poco peor que yo pues lo barres ahora a cualquier onda que esté un pelín por debajo de mí y ya ya lo ya lo revienta a ver pod con los ondas igual yo igual me pilló un un río que esté un poquitín por debajo del de goico y íbamos es que no dejo ni no dejo ni la servilleta en la mesa me lo zampo y efectivamente si hay alguien que tiene un nivel más alto pues te obliga a forzarte pero luego es importante que estudies porque te ganan es importante que veas tus replays contra contra ellos te entiendes te intentas porque te ganan porque son mejores que tú que estás haciendo mal y a veces cuando es un torneo esto pues eso está eso está especialmente bien voy a quitar el replay con vuestro permiso pero que no vale la pena que lo dejemos me distrae un poco pero es eso sí sí además voy a poner la foto ahora que está egoico que seguro se va a poner contento yo soy de estudiar suelo mirar bastante los replays si en tu caso lo sé sé que eres muy analítico luego cada jugador tiene su estilo yo doy un poco ideas y luego cada uno que lo aplique como como quiera pero efectivamente es importante mirarse las repeticiones sobre bueno solo pero si además hay comentarios pues hay gente que te puede hacer ver cosas que tú solo no has visto vale esa foto acá ya te digo yo eso es algo que nunca lo he hecho ya porque tú eres un viciado que para tú eres uno el de ayer pero lo que pasa es que tú haces sets largos en realidad que para y te adaptas durante el set pero si muchas veces estudiarás tus propias partidas te darías cuenta por ejemplo de que de por qué has fallado el combo te darías cuenta de por qué no te ha entrado una cosa si lo tendrías que hacer pero bueno no todos lo hacemos en la medida tanto como deberíamos yo tampoco a veces no me da tiempo y ya está pero pero sería útil que que lo vieras y la verdad es que eso te permitiría mejorar un montón vale eso es eso es importante y bueno ver cosas está bien pero claro con él con el stick en las manos pues que hay que hacer pues hay que ir al training hay que ir al training del training hay cuatro trainings diferentes básicamente tenéis el del 30 aniversario de la recuperación del 30 aniversario eso es tu estudio ha viciado en la recuperación del 30 aniversario tiene un buen training que está muy bien en la recuperación del 30 aniversario la tenéis en este y cada un cierto tiempo sale como a 10 euros o así en una versión de consola ahora mismo en un cash converters ese juego vale 10 euros yo lo tengo en la para la play 4 y está a 10 euros ese training francamente está muy bien puedes grabar a la máquina haciendo cosas mola había un training antiguo que creó pof hace tiempo pero ahora ha quedado superado con el training que ha creado para 5k de 2 que es uno que yo todavía no he probado pero que la gente está muy contenta con él y tengo que probar pero pero el tiempo que tengo del juego gastarlo todo viciando jaja lo haré estudiaré de eso vamos a hablar después de un poco la organización del tempo que creo que es un poco uno de los últimos aspectos que quiero que quiero tratar ah pues tenemos dos hemos hablado del 30 del 30 aniversario de saca de dos de la versión hd remix tiene un buen training y sobre todo tiene muy bueno online que ya es más para xbox 360 y play 3 y tenemos el training de la versión de dreamcast la versión de dreamcast es es muy buena es el mejor portaconsola que ha tenido este juego nunca si queréis el juego en físico salió salió en la dreamcast japonesa y el juego os va a salir ahora mismo por más de 250 euros pero ahora la está el día de rom este el gd emu perdón que es esta especie de de lector de tarjeta ssd que se puede poner en una en una dreamcast yo tengo el mío pero no lo ha activado ahí le podéis poner todas las roms que queráis y le podéis poner este y es como tener el juego en físico y ahí tenéis un training mode vale que luego hay otras formas de tener el juego en físico pero no con training mode evidentemente puedes tener una cps 2 puedes tener un mister fpga que es una versión muy muy similar a idéntico al hardware original pero evidentemente tampoco vais a tener training así que es aparte pues no es tan interesante que debemos la caña yo ya te digo lo tengo que instalar y además no es muy complicado pero bueno he tenido mucho bricolaje en casa fijaos que aún tengo que colgar la 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 matrícula del coche que tengo de decoración la tengo que colgar en la pared pero aún no he podido la matrícula de mi coche de gerona que ya hace años que está en el cementerio ese coche ese training nuevo donde se puede descargar buena pregunta la verdad es que no lo sé habría que preguntarle a pop o lo hizo él para que eso se le pregunta a pop e intentaré dejar el enlace si puedes dejar el enlace por aquí ruge ya de paso así se queda en el directo eso estaría eso estaría bien marías un favor lua dices es el si es el training en plan con el con el lua este que se puede que se va a hacer puedes ponerla las hitboxes y este tipo de de cosas la verdad es que está muy muy bien el de el de pop pero no tengo no tengo el enlace a mano no ya un número descargado no no lo he probado pero bueno porque todo el mundo está muy contento con él y de cuando lo pruebe me gustará también ahí no sé si se puede grabar a la máquina haciendo cosas que eso es algo en el 30 aniversario se puede hacer y está muy guapo eso puede grabar a la máquina haciendo un reversal y lo malo es que para 2p no vale vale entonces claro no puedes grabar al otro entiendo eso en el 30 aniversario si puedes grabar a la a la máquina y después grabar una secuencia y ahí trabajas una secuencia específica vale pero bueno esos son los los trainings posibles y eso está muy bien vale precisamente en alusión a lo que ha dicho que para hace un momento vamos a ir a un factor que se olvida muchas veces pero que creo que es muy importante y es la organización del tiempo es importante organizar el tiempo vale y que implica eso de organizar el tiempo por cierto ya creo que sé por qué no se ve lo de las suscripciones y es costa aquí si alguien le quiere dar perdón si alguien le quiere dar a quiere quitar lo de seguir y volver a darle me haría es un favor que quiero probar una cosa dejar de seguir un momento el canal y luego le volvéis a dar y quiero ver si aparece es una tontería de perdonar pero como no trasteo mucho con el obs me haréis un favor gracias neo tarman muchas gracias ahí están ahí están las las fans del sumo que dicen dos uco y dos uco y gracias gracias goiko perfecto muy bien muchas gracias esto es lo que me habría gustado que viera doctor bush hace un momento ahora me he dado cuenta de por qué no se veía que para también muchas gracias a todos os gusta el sumo por lo que veo qué maravilla muy bien pues nada a lo que iba un factor muy importante en alusión a la que ha dicho que para gracias a todos por puro por hacer la prueba en relación a la que ha dicho que para que es importantísimo organizar el tiempo vale organizar el tiempo decidir cuánto cuánto vas a jugar y cómo lo vas a jugar vale que tienes gracias a rusia aquí está el enlace del training mode para para el fight a de 2 ahí lo ahí lo tenemos aquí está el enlace voy a copiarlo op copiado muchas gracias pues a lo que iba es importante decidir cuánto tiempo vais a jugar cuánto tiempo le podéis dedicar o le queréis dedicar o las dos y cómo lo vais a hacer vale tengo tengo una hora al día por ejemplo qué puedo hacer yo con esa hora al día puedo ir un cuarto de hora al training trabajo eso que me ha venido a la cabeza que tengo que trabajar o eso que falle ayer en falca de y el resto me voy a hacer combates afectados por ejemplo esa es una idea no o le puedo dedicar una hora al día cinco días a la semana por ejemplo el lunes juego vale juego una horita partidas en falca de ahí al tutu sin más el martes me miro replays míos me miro replays míos hago training el miércoles me miro la wiki me la leo tranquilamente aplicó o intentó seguir al training y probar ese tipo de cosas no sé la cuestión es organizarse de alguna manera últimamente yo no he podido organizarme tenía ratillos sueltos entre el curro hacia un efe 5 en falca de y luego me volvía a currar pero esa parte es importante decidir cómo quieres jugar y cuánto tiempo puedes jugar y quieres jugar y cómo lo vas a emplear parece una tontería pero 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 es súper importante hay gente que sólo juegan falca de que para lo ha dicho y aún así pues ha mejorado mucho y tal pero el mismo se da cuenta como nos ha dicho de algunas de algunas carencias que tiene bueno el caso de césar ya es para el me ha dicho y no echar gota el ls a faika ha roto ha quemado faika de directamente si él le ha dado mil mil loops pero bueno es verdad que por ahí pues es verdad que se puede es importante organizar las horas que le dedicamos al al juego y cómo se las dedicamos sobre todo vale y en relación a organizar el tiempo pues hay una cosa que es muy importante también y es organizar lo que son la vida personal y los family points parece una tontería pero yo me he dado cuenta que en épocas de confinamiento que estás todo el puto día con el ordenador trabajando luego por la noche entras a jugar a faika de que juego en el mismo ordenador en el mismo en el mismo escritorio antes vivía en un piso de 15 metros cuadrados estaba todo el día así incorsetado trabajando y tal no sé que no me daba el aire y tal tienes aquí el mail del trabajo y tal tienes que responder un puñado de mails y tal es muy difícil desconectar es muy difícil desconectar es verdad que es importante en la medida de lo posible solucionar todo lo que no tiene con el 2x y tal para luego poder jugar más centrado porque a mí me pasa muchas veces que como estoy pensando en cosas del trabajo y tal no sé que además soy autónomo como como voy a desconectar del trabajo si soy autónomo pero eso que no desconectas del trabajo y tal y estás ahí con el rumrum de vamos responder este mail y tal suena el teléfono ya te pierdes un poco de la partida y tal y esa parte pues bueno pues es jodida y luego carlos que tengáis críos mujer y demás en el feeling del fiel que te voy a contar que te voy a contar a ti pues la parte de los family points también los que tengáis familia mujer hijos o marido y tal pues esa parte hay que hay que cuidarla por ejemplo pues terminar lo que es el que tienes que ayudar con tu mujer a algo primero la ayudas y tal y luego le dices ahora quiero media horita para mí van a jugar o te ocupas de tus hijos de tus hijas y así no te corretean por por la habitación mientras estás jugando y tal lo que sé son cosas que bueno los que sean padres lo sabrán y tal pero que yo creo que aún así son cosas que cuando empiezas a un juego es importante pensar en ellas porque creo que son creo que afectan lo que se hace poco el mensual que tuvimos el lunes pasado pues hubo una persona nos explicó una persona nos explicó en privado más tarde que uno de sus hijos se cayó de la cama durante el torneo se dio un golpe y claro entre partidas no te ganes un divorcio por culpa de chuli y no vale la pena sobre todo por culpa de chuli no vale la pena y jugar me relaja para desconectar de todo sitio evidentemente puede ser una liberación está claro está claro pero por ejemplo a esa persona que os digo pues se le cayó un hijo de la cama hace poco se dio un golpe y entre combates pues claro con el susto en el cuerpo de la hostia que se pegó a entre combates tenía que ir a ponerle hielo a hijo y tal pues evidentemente hizo unas partidas de mierda el pobre y completamente está completamente descentrado honda no sé si me ha provocado alguna ruptura ya pero bueno poco habrá faltado pero al final yo creo que bueno esa parte pues hay que saber casar con ella no cada uno la lidia un poco como puede no cada relación es distinta pero tener esa parte cubierta pues es verdad que es importante no digamos tener un entorno cómodo que te deje concentrarte en el juego y centrarte más en esos objetivos de los que hemos hablado al principio pues creo que es importante vale y luego quizás más en lo que se refiere a gameplay y a jugabilidad en sí y demás yo creo que vamos a hablar sobre todo de lo que creo que es lo más importante que es dominar las bases es importante dominar las bases del juego los conceptos básicos está muy bien que de hacer combos muy guapos y tal está muy bien el saltar puñito medio con río una dos veces y el súper pero eso al final tampoco es tan práctico tampoco haces tanto daño queda súper chulo pero no es muy práctico no haces mucho daño solo sirve para rematar y no es una cosa que te vaya a pasar muchas veces le vas a hacer más daño si le haces un showroom con puño fuerte bien timeado que ya haces lo de los puñitos y el súper le hace más daño con un showroom probablemente es más importante dominar los antiaéreos en este juego pues hay que evitar saltar es otra cosa que hay que dominar hay que dominar el saltar lo mínimo posible hay que dominar los antiaéreos y hay que dominar la idea de los castigos cuánta gente que empieza le tiran un showroom al aire con puño fuerte y va y lo haga y agarra al rival como esto fuera el champion edition en el champion edition le quitas un cuarto de la vida porque si uno se puede soltar pero aquí se te pueden soltar y la mayoría se te van a soltar del agarre y hacer un castigo de mierda estás en un showroom fuerte lo que tienes que hacer tú es puño fuerte showroom que lo que tienes que hacer tú es un 360 lo que tienes que hacer tú es patadas fuertes con chuli o tirarle el súper no sé hacer daño es lo que hay que hacer y ese concepto de castigar pues no todo el mundo lo tiene muy muy claro vale si te requiere ejecución ciertas cosas pero bueno hay que aprender a hacer daño y son cosas que no siempre se aprenden de buenas a primeras pero a veces queremos empezar la casa por el tejado que vamos a empezar con los combos con lo que mola lo más flash y lo más guapo normal es un juego es vistoso mola pero más que impresionar lo que tenemos que aprender es a jugar bien vais a ganar muchísimo más rounds haciendo las cosas básicas que haciendo las cosas complicadas eso eso está eso está clarísimo vais a ganar muchísimo más round por hacer puño fuerte agachado por hacer patada media con río por hacer sorrio que en con río vais a ganar más por hacer el barrido con dj el puño el puño el puño el puño flojo con tal si me esté así bueno ya es otra historia pero vais a ganar más por hacer el el cabezazo con onda cuando te saltan encima y tirando el súper que está haciendo cosas súper bien buscando combos o sea hay que empezar por por lo básico al principio esa es la idea vale y luego otra cosa que creo que es importante también respecto a dominar las bases y es que hay que entender al personaje tenemos que entender cómo se juega nuestro personaje ya hemos visto los diferentes estilos de boxer pero general yo flipé con murasaki lo fácil que hace las cosas y como gana partidas con cuatro patadas no flipado a intentar hacer como siempre mira muy buen ejemplo porque además tenemos dos hay tres grandes dictadores en japón que son taira taira no lo recuerdo tanto como su estilo pero tienes yo vega yo voy a que sería un poco más del estilo de fuerte europa pero tienes el estilo de murasaki que es más o neutro o más básico ambos excelentes ambos mola un montón verlos pero muertos aquí tiene como un juego más básico vale hoy ojo cuando tenga acepto un combo te lo hará también pero quizás no lo va a buscar tanto vale y ambos entienden perfectamente a su personaje pero a lo que quiero ir es que hay que entender cómo se juega con tu personaje por ejemplo no podéis jugar con río a presionar constantemente a vuestro rival porque vuestro jugo muchas veces se va a basar más se tiene que basar más en el zoneo que son las herramientas fuertes de río tirar a duken que te saltan shoryu o que te saltan de lejos barrido vale para para castigar antiaéreo y es que entender la la base que juegas con boxer pues tienes que entender que vas a jugar al ataque el 85 por ciento de los combates que vas a jugar vas a jugar al ataque excepto contra onda y contra zangief que tienen herramientas y luego contra chuli y garra pues no vas a poder jugar al ataque todo el rato pero vamos con combates de los que vais a ir a sacos ya hemos visto los estilos no lo que es la diferencia es cómo gestionas tu el tap pero vamos el estilo es ofensivo que quieres jugar con con garra pues jugarle muy bien en el suelo le pillas de súper lejos y intentar tirarlo buenas lo que yo que dal que juegas con garra intentar tirar al rival al suelo y hacerle el barcelona luz carrap el game plan tampoco es muy complicado onda obviamente se puede jugar de hay que jugarlo de dos maneras pasar a través de los proyectiles y intentar meter uno y yo tumbar al rival al suelo y buscar el cuerpo a cuerpo o defender y que se te acerque él y defender cuando no tira proyectiles y no es ni boxer ni garra que son cosas un poco más específicas que juegas con gail pues zoneo puro y a dominar los antiaéreos que juegas con sagat es igual zoneo puro que juegas con dictator pues a buscar el a marearlo en el aire a jugarle muy bien en el suelo y ya meter combos y a meter combos a tirarlo al suelo buscar el cross a pambiguo y no hacerle un al real el game plan de la mayoría de personajes no es demasiado complicado se resume de una manera un poco simplona se resume así pero eso es lo que necesitáis para empezar a jugar con un personaje cuál es tu objetivo si tu objetivo es ganar pero que hace pico como ganar más fácilmente tu personaje luego hay personajes que tienen 200 millones de herramientas chuli chuli puede jugar a lo que quiera en este juego juega bien en el aire juega bien en el suelo juega bien defendiendo juega bien atacando chuli es un personaje completísimo puedes hacer prácticamente lo que quieras con ella vale dalsim sobre todo tienes un zoneo que es cristo el suelo es tuyo en el suelo excepto con garra cualquier combate tienes la sensación de que puedes hacer lo que te dé la gana si juegas bien evidentemente si eres un buen talsim que en igual que tienes que zonear pero no puedes zonear tanto con río porque no tienes tan buenos proyectiles pero le puedes ir más al cuerpo a cuerpo vale yo que estoy resumiendo de una manera muy muy rápida zangief y tijok a agarrar a por él a remar mucho rato pero cuando sé cuánto estás ahí en el cuerpo a cuerpo no lo sueltas blanca a matar un poco de asco y a morderle hasta que te caigan los empastes por ejemplo pero un poco hay que entender un poco la base de tu personaje el objetivo de tu personaje cómo se juega tu personaje vale y a partir de aquí pues creo que creo que es como como podéis empezar a ver cuáles son los objetivos que tenéis que trabajar específicos con vuestro con personaje que tenéis que hacer en concreto para mejorar vale que necesito mejorar el zoneo por ejemplo el caso de ruge con río que necesito mejorar el zoneo que tengo que hacer acostumbrarme a tirar a duken no fallar los a duken y estar a punto para no ser muy previsible con los a duken y en una situación en que me van a saltar tener el antiaéreo a punto si me sirve la mk de pie la mk si no pues el show rius y no pues la patada fuerte sino el puño fuerte agachado mk te sirve pero no en todos los matchups por ejemplo contra chun no te va a servir la mk con tagarra no te va a servir la mk contra boxer creo que tampoco no te va a servir en todos los matchups o sea que ahí también está la aplicación del matchup no primero tienes que entender a tu personaje pero luego tienes que entender al resto de personajes vale yo por ejemplo lo que yo puede dar fe de ello estos últimos meses he jugado muchísimo contra loquillo pero muchísimo porque mk es cristo el golpe estrella de goiko y ahora de rushe pero jugado muchísimo contra loquillo he jugado muchísimo contra jargat contra jargat he jugado más que contra loquillo estos últimos meses jugado bastante contra zaggi y he jugado sigue a menudo contra otras junts especialmente a red especial porque sabía que iba a tener varios enfrentamientos contra contra angel killa que tenía enfrentamiento contra angel killa en la liga de los en la liga de los la liga europea sabía que tener y vencer enfrentamiento contra él en la jefe l sabía que iba a tener enfrentamiento contra jargat en la liga francesa por ciudades y yo es un matchup que no me gustaba nada no lo soportaba creo que no lo jugaba bien y ahora francamente creo que lo mejorado le he ganado ya varias veces angel killa que era casi como era un tío al que no no había ganado en torneo ahora pues si ya lo he podido ganar aunque sigue siendo muy duro muy buen jugador angel killa y juega muy bien contra mí además lo cual me obliga a mejorar volvemos a lo mismo de antes creo que eso también ha permitido por ejemplo a loquillo y a red especial a adaptarse a los sonda por ejemplo loquillo hace poco eliminó object del que se ha hablado antes en torneo y luego me puso en aprietos a mí me llevó a quedamos 21 y estuvo igualado y llegará el día en que me ganará en un torneo porque poco a poco irá adaptando sus cosas y irá entendiendo cosas y a mí se me olvidará la agua igual de aplicar alguna y ahí pues lo aprovechará y me ganará pero por ahí pues es importante buscar algo también para lo que tienes que trabajar sabes que haces mal un matcha bueno sin problema jugar contra los jugadores de ese matchup y ya está juego bastante mal contra espinal blood vale contra espinal blood todo el mundo juega mal pero es un tío contra el que me siento muy inferior creo que es el jugador contra el que me siento más inferior de todos los que hay en europa contra zaggi no me siento tan inferior que como contra espinal blood el resultado va a ser el mismo pero no me siento tan avasallado con tono contra el otro que hago pues me busco sagas que hay por internet especialmente violó jamás yujiro aunque él juega con el sagat pero bueno que así es lo más o menos lo más similar no es el mejor sagat que te puedes echar a la cara así a bote pronto intento jugar con las vegas pasa que con las vegas claro luego la diferencia de nivel entre las vegas y españa pues es importante pero bueno poco a poco voy pillando cosas y tal pero claro es que españa es un hueso duro de roer vale y con esto creo que he cubierto un poco todos los temas que quería tratar los he dicho que no me quería vivir un poco más al grano a veces me alargó mucho con estas cosas ha durado cosa de una horita y antes de cerrar el directo me gustaría saber si tenéis alguna pregunta algún comentario que hacer sobre o si queréis compartir vuestra experiencia en lo que se refiere a progreso y tal creo que bueno creo que puede quiero preguntar dale hueco adelante voy con una de las personas a las que más hemos visto progresar en 2x bcn desde que lo vimos en la red 2017 tened un buen setup si es importante muy bien buena buen comentario me espera la pregunta de hueco y después hablo de lo que ha dicho las vegas pero goico lo hemos visto mejorar una barbaridad los que hemos visto cómo ha progresado goico nos pone súper contentos ver cómo ha progresado alguien así y sabemos que se lo ha tomado en serio y todo lo que le queda como de importantes estar focus en la partida yo bueno eso también depende de cada uno pero por ejemplo para mí es muy importante yo si no estoy concentrado yo si no estoy concentrado por ejemplo pues en función del rival pues me barre sabes por ejemplo el otro día en la liga europea que tuvimos el stream del grupo a que estuvimos que para ricky y yo yo jugué creo que para mí también es el cien por cien es que lo mental en este juego es vital es vital si estás pensando en otra mierda ya hay ya ya o sea tienes los cuatro tercios de la partida del 2x tienes que estar concentrado todo lo que pueda pasar en pantalla son un montonazo de variables las que pueden pasar y eso que básicamente tienes que intentar aplicar un match up y lo estás reduciendo al máximo posible pero si encima tú te añades cosas de tienes música puesta estás cocinando al mismo tiempo estás hablando con otra persona de otra que no tiene nada que ver y tal te descentras completamente sabes a veces pues está mi novia aquí con los torneos y se lo digo en un combate importante no te voy a hablar después te lo explico lo que ha pasado y tal pero durante el combate no pero si esa parte de la concentración es es vital y os quería poner el ejemplo de ese stream porque me tocó el ft 5 contra ricky de que me ganó 52 bueno un resultado normal siendo lo que es el matchup siendo quien es ricky pero por ejemplo yo ahí creo que jugué bien no por haberle ganado dos sino porque creo que jugué bien salte poco fui paciente hice algunas cosas mal pero bueno tengo material para volver a verlo etcétera pero bueno me fui me fue con una sensación aceptable no sé que hice un buen papel pero por ejemplo en la jefe l me tocó contra él me pegó un 5-0 aunque yo prácticamente no jugué es porque yo estaba descentrado ese día no estaba pensando en la partida además me falló internet volví a conectar metal y ya me perdí completamente y no estaba allí las dos partidas siguientes que hicimos la semana pasada para el extremeste de la liga yo ya estaba deseando acabar estaba deseando acabar para quitarme la liga de encima y ya está y sobre todo la última que hice contra nico contra nico sólo tener efe de 5 es igualado me pegó un 5-0 en el que jugué fatal yo jugué muy muy mal ese día y ahí sí que estaba cabreado y porque porque no estaba centrado no digo que lo hubiera ganado ni mucho menos pero por lo menos habría jugado bien y la parte de la concentración ya lo sé porque a ti se te ve hoy con la parte de la concentración es vital yo me veo en los torneos presenciales que gano que hay stream yo veo como tengo la mirada yo creo como tengo la mirada puesta en la pantalla y sé que estoy súper concentrado hice hace poco hace poco no se hace ya que hace un año ya que hice este stream no me acuerdo hace tiempo ya que hice este stream cuando hice esto si hace un año no había no había ni cob y me parece en la época hice un stream de consejos para torneos vale ahí di algunos consejos para torneos por por ejemplo yo intento no pensar en otra cosa pero intento no pensar en cosas del trabajo intento apagar el internet del no mirar el whatsapp intento no mirar otras cosas intento haber cenado con concierto con cierto margen de tiempo haber comido con bastante tiempo dejarlo todo hecho por ejemplo pienso también en que bueno he estado entrenando estoy jugando para momentos como este o sea que ahora es el momento en el que puedo disfrutar y en el que tengo que demostrar que he aprendido me lo tengo que demostrar a mí mismo déjame ver qué consejos y porque tengo la lista déjame ver los consejos para mejorar consejos para torneos bueno no obsesionarse evidentemente no obsesionarse con con metas si no ganó soy un fraude hombre tampoco cuando son torneos presenciales pues evidentemente dormir bien planificar bien la llegada no beber no incluso cuando son torneos así en casa a mí lo del stream me pone nervioso a mí durante un tiempo o sea ver el stream o aparecer en stream que es cual cual de las dos se ponen nervioso a mí ver el stream me pone un poco nervioso sobre todo para estos online porque quiero comentar quiero eso aparecer sí pero bueno a mí al principio bueno sinceramente no yo creo que tampoco creo que nunca me ha puesto especialmente nervioso eso yo me lo tomo más como como un gustazo no es como la peña prepara es un poco para ti no te dan te dan el escenario para que te luzcas no pues yo me lo tomo como una oportunidad y digo vamos allá porque no desde que la primera vez que pasé por un escenario a jugar que fue cuando empecé a jugar a 2x es que cuando empecé a jugar a 2x ya lo hice haciendo torneos en la ciudad pequeña del oeste francés donde vivía nos hacían subir al escenario para las finales y tal y luego ya en antes ya pasé por el stream y ahí fue el primer torneo importante que gané y eso que yo tenía una onda que lo veo ahora y me da un poco de cosilla pero aún así me llevé un torneo 8 allí y un momento para el ventilador y aún así puedes ver que había un stream y tal y que había peña que comentaba pues a mí me entonces me ponía contento decía como mola estoy tan y lo quería aprovechar y me gustaba lucirme me gustaba pues representar un poco a mis colegas a mí a mis amigos y hay que tomárselo como una oportunidad aunque ponga nervioso hay que tomárselo como una oportunidad a veces porque al final por ejemplo no si te acuerdas goico cuando cuando ganaste partidas en el xsb cuando le ganaste al kung fu por ejemplo al inglés recuerda cómo nos pusimos todos de contentos cuando ganaste tú cuando vas a un torneo de estos piensa que al final una parte de nosotros si tú ganas una parte de nosotros gana también y lo mismo va para la ars lo mismo para que para lo mismo va para para rushe porque gana uno de los que entrenan con nosotros gana o gana uno de nosotros pep igual si yo gano en un torneo de estos pues sé que os vais a poner contentos también y yo pues el por mucho que sea un juego individual y yo acabo y qué pasa llegó tarde si tampoco no sé cuánto nos queda pero bueno hemos cubierto un poco todos los temas pero bueno no te preocupes piensa que aunque sea un juego individual tenéis que pensar qué qué somos una comunidad al final esto es un grupo y es lo que decía antes si yo mejoró los que jugáis conmigo vais a mejorar porque vais a tener que mejorar vuestro juego para rivalizar conmigo lo mismo con goico lo mismo con que para lo mismo con yoga boy lo mismo con las lo mismo con pep no con cualquiera y al final todos mejoramos juntos todos entrenamos juntos todos compartimos cosas juntos así que al final si uno gana ganamos juntos si va angel kill a un torneo en algún lugar y gana pues bueno todos ganamos un poco con él si gano yo en tal pues al final ganamos un poco todos también si gana hueco pues ganamos todos o sea hay que hay que verlo así y yo creo que el hecho de estar en el stream también tienes que tomártelo como el hecho de que estás enseñando al resto que estás enseñando la estás enseñando no es no es una responsabilidad es un orgullo estás enseñando lo que se hace en españa estás enseñando 22 x bcn estás enseñando la comunidad de barcelona la de zaragoza estás enseñando micado estás enseñando tus quedadas con tifus por ejemplo hoy como estás enseñando lo que hay en zaragoza que para qué setup se quiere jugar hay que decidir si vale ha vuelto la conexión ahora me ha fallado la conexión no sé por qué perdonad chicos hay que decidir cómo quieres jugar si quieres jugar con mando si quieres jugar ya está perdón chicos ha habido algún error pero bueno decía que hay que tomarse lo del stream como como una oportunidad para para representar un poco lo lo tuyo que al final por mucho que estés solo pues estás acompañado de alguna manera y que es una forma de enseñar todo lo que se está haciendo en españa en el norte enseñas micado enseñas hay acá de lo que ya es todo y es como cuando le dijiste tú creo que se elegiste tu boico a ricky ricky y hazlo por tus hijas pues es un poco eso hazlo hazlo por la comunidad no por el grupo es el es el boost este que te puede dar yo entiendo intento tomármelo de los streams así todo tomarlo como como una oportunidad como un gozo y piensa que la otra persona también puede estar nerviosa y a lo mejor está más nerviosa que tú o sea que es algo que se puede tener en cuenta también para no sólo estás nervioso tú sino que a lo mejor la otra persona también y quería volver a lo que decía lars del setup si primero tienes que decidir si quieres jugar con stick compando yo creo que para este juego muchísimo mejor stick porque luego los torneos presenciales se juegan en stick este juego está pensado para ser jugado con stick no es como este fighter moderno que ciertos movimientos están mucho más simplificados e incluso es más cómodo con el mando pero bueno yo creo que es importante encontrar con lo que te sientas tú cómodo y tratar bien eso con lo que te sientas tú cómodo tener un ordenador en el que te sientas a gusto también buenas jordi one estos estos emoticonos que no sé de qué canal saldrán pero yo de estas cosas no las tengo está el mexicano se hacen del matraco ya decía yo está el mexicano del pan 3 y está el artur del ghost and goblin qué tal jordi one como vaso pues es importante tener un buen setup con el stick y luego pues el ordenador que funcione bien o tener un buen monitor no tener input la que este tipo de cosas tener un stick que funcione bien que no tenga input lag el setup pues evidentemente también es algo importante vale y no sé si quedáis muchos y si tenéis alguna pregunta más mientras os lo pensáis dejadme beber agua creo que hemos tratado bastantes temas pero bueno no sé si os ha quedado alguna pregunta si si no tenéis ninguna pregunta más pues creo que iré cerrando el directo por aquí si es que esto funciona la verdad que sí a vídeos de inputs vídeos de inputs explica de las no tendiendo soy soy un poco lento molaría que mostrarse es el training del 30 aniversario es decir técnicas donde se ven las manitas a vale vídeos de gente que se ven las manos hostia había había en algún sitio yoga boy si está por aquí había alguien que había había alguien que había grabado vídeos de jugadores japoneses las manos de los jugadores japoneses en los recreativos y yoga boy debe estar al debe saber de que le hablo luego yo puedo seguro que luego lo preguntaremos pero había vídeos es verdad eso está bien sí 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 y luego es importante supongo verlo con la partida al mismo tiempo pues tenía también vídeos en youtube si él tiene vídeos suyos yo tengo algo similar pero en mi tutorial de honda pero con él es que les quiera no esto no perdón se va a ver ahora pero bueno no se va a ver ahora pero bueno que ponía el el stick y luego aquí tenía la configuración para poner los botones y tal pero bueno todo caso es verdad que eso está bien para ver exactamente cómo se ejecutan las cosas y tal y luego dice rusia que moraría que mostrarse es el training del 30 aniversario si te pasas a ver puedo abrir yo es igual esto me ronentiza un poco pero bueno perdidos al río hasta mi canal de youtube no un segundo tutorial de honda aquí se ve el training vale que se ve el training ahora tendría que ver exactamente dónde se ve que grabo cosas entrará donde lo miraré para que este es un tutorial de onda por esta vez está el tutorial global del 2x que hice también es anterior o posterior a este es anterior este es el primer directo que hice además que este es un vídeo es un vídeo que recomiendo ver a los que a los que queráis ver un poco más de tutorial del 2x y demás creo que este os puede ser os puede ser útil vale este vídeo que puede seros útil porque bueno es un buen tutorial de técnicas generales del del juego y bueno digamos que lo cubro todo cubro desde los super hasta los agarres combos reversals un poco todo vale este tutorial introducción para principiantes y además tenéis el orden de los temas ordenado vale que queréis ver cómo funciona el tema del stun clicáis aquí y estamos en lo del stun voy al stun para como nos dice aquí el señor marcades que corto tenía el pelo aquí madre mía vale pues nada yo creo que con esto ahora sí si no tenéis ninguna pregunta ya este será un poco el último tutorial que tengo previsto por ahora de 2x si bien este era pues ahora un poco era un poco más genérico no pero bueno creo que son cosas que pueden ser interesantes espero que os haya sido útil pensad también un consejillo apuntados a los torneos es verdad que ahora pues este mes de de agosto no tendremos torneo mensual pero en septiembre si volvemos dejadme deciros cuando volvemos el lunes 20 ostras podéis pasar el link de este vídeo otra vez que estaba llenando y acabo de volver bueno lo que ya del directo resumido buenas gumios que tal doctor bus el tutorial del 2x dices bueno si escribes el título introducción a ssf 2x tutorial para principiantes lo escribes en youtube y te aparecerá no creo que haya muchos en español me parece que sólo hay uno y ya verás que hay uno que es marcada de y ya está el título es muy fácil creo que será más fácil que pasarte el enlace y tal y lo que decía os podéis apuntarnos al torneo bueno no hemos abierto todavía el challenge ni nada pero bueno pensar que el 20 de septiembre vuelve el ranking será el antepenúltimo mensual nos queda el mensual de septiembre de octubre y de noviembre y quedan tres meses de esos tres meses pues se va a decidir quién es el ganador que seguramente va a estar entre que para ricky y yo que somos los que están más arriba con no demasiada diferencia de puntos entre nosotros que para que con su de una regularidad muy muy chula hombre bazooka madre mía 37 espectadores muchas gracias salió abdel salió bazooka merci el ami je partais déjà je partais j'étais sur le point de partir mais bienvenu ça a été le le team battle il y avait de il y avait du lourd ce soir là c'était un peu tuto des conseils pour progresser sur pas que pour débutant mais aussi pour un poco el último tutorial que quería hacer por ahora de 2x es posible que más adelante hagamos otro pero bueno ya ya veremos ya veremos si más adelante puedo hacer otro luego tampoco porque me sobre mucho el tiempo pero bueno éste hacía mucho tiempo que estaba pendiente y creo que creo que de momento hay bastante material y ahora sí pues bueno somos una comunidad bastante amplia bus por ejemplo si tienes preguntas pues no lo dudes yo ni con yo salió la forma me hacía y me hacía a mí pues eso no dudéis en preguntar no dudéis en en contactarnos este tutorial que habláis en español creo que está bastante bien también está el tutorial este de tubarado salió bienvenu todos nosotros con ese para mí bienvenido en tu caso consejos para torneos este es el que os decía este de aquí también con una lista de temas aquí quizás había un poco menos de temas en mi piso en mi piso nuevo madre mía menudo zulo esto sí que no lo he hecho de menos para nada para nada pero bueno y ya está ahora sí creo que lo voy a dejar que son las 11 para comerme un helado el resto de la botella de agua en todo caso muchas gracias a todos los que habéis estado a este salió el copa la forma las de parte de tanto que el consejo le diputó la gracia de a ti por el stream hoy con la única duda sería cómo se organiza por buscar partidas y tal quizás ya lo he tocado cuando no estaba no sobre todo en el lobby de fight a de en el lobby de fight a de siempre hay gente en el lobby de 2x de fight a de bus siempre hay gente disponible para jugar tenemos el disco de 2x bcn pero pero sinceramente bus no lo usamos mucho el disco de 2x bcn te recomiendo más seguirnos en twitter y tal o si no entrar en el lobby de 2x de fight a de que allí siempre hay gente puede jugar con gente europea para jugar con ingleses franceses españoles italianos que son con los que te irá mejor la conexión franceses españoles franceses italianos belgas suizos con esos tiran súper bien ingleses debería estar bien también pero siempre hay gente vale luego si quieres jugar con gente española bueno hay un disco pero es verdad no estamos muy activos allí pero si nos contactas si nos contactas un poco por 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 twitter a robados x bcn por ejemplo a mí mismo me dice hostia me gustaría jugar con tal persona con tal persona pues poner en contacto o tú mismo les puedes escribir en fight a de ya los verás a venudo conectados no dudes en escribirlos y seguro que te van a responder vale y va si tienes alguna duda me escribes a mí y te respondo encantadísimo vale por nada chicos lo voy a dejar aquí y próximamente me voy de vacaciones que ya las necesito también ha sido un año bastante intenso un abrazo a todos jugar mucho al 2x no dudéis en preguntarle a la peña y así en copa su capo lo polo gay espero que os haya gustado el directo y nos vemos próximamente vamos a ver si le hacemos una red a alguien eso sí